¡Ay, ay, ay! Hoy recorre la ciudad entera, ¡Ay, ay, ay! Con sechizo, fugaz de quimera, el dios de la farsa, brillante y burlón Que cada febrero le pida al burguero una nueva canción ¡Ay, ay, ay! Y del buceo a la teja, desde Sallagua a la unión La antigua joven pasión pinta en las caras luceros Y hoy, hoy la noche es avispero de presagios y apurón Está el barrio en la cantina, el camión ya va a salir Los muchachos repasan la despedida Hoy empieza carnaval, los tablados no dan más Esperando el amén y la alegría Hoy apretan los zapatos y está verde el suple Y en los primos hay más de uno marcado El patrón está nervioso La modista hace un doblis Y el personal Llega retrasado En la calle, los botijas, canta la presentación La muchacha no da suerte con un beso Hoy debuta otra vez Lo que ayer se moría Y una mágica batuta nos irá Volviendo fantasía Volviendo fantasía Hoy recorre la ciudad entera Hoy, hoy, hoy Con su hechizo jugada en quimera Hoy, hoy, hoy Hoy recorre la ciudad entera El dios de la farsa Vicente Bulbón Hoy, hoy, hoy Hoy recorre la ciudad entera Hoy, hoy, hoy Hoy recorre la ciudad entera Hoy, hoy, hoy Con su hechizo jugada en quimera Hoy, hoy, hoy Hoy recorre la ciudad entera El dios de la farsa Vicente Bulbón